Tú dirás que no me quisiste, pero vas a estar mi triste Y así, piche mule, no te vas a quedar Amo de género sin dinero, amo siempre los enteros Y tu palabra es para él No tengo trono ni reina Ni nadie te me comprenda Pero sigo siempre el rey ¡Viva México Cabrales! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!